Revelan los magistrados del CNE que votarán contra la campaña de Petro. A pesar de que fue aplazada la votación gracias a la plena del Consejo Nacional Electoral CNE, tendrá que decidir si asume o no la ponencia radicada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, en la que piden investigar la campaña del entonces candidato Gustavo Petro para llegar a la presidencia en 2022, por haber violado topes de gastos en más de 5 mil millones de pesos. Cabe resaltar que la votación se aplazó hasta el próximo 30 de septiembre luego de que los magistrados aceptaran la solicitud de la magistrada Olga Velázquez quien se reintegró hace pocos días luego de estar incapacitada, por lo que solicitó más tiempo para estudiar el expediente contra el hoy mandatario colombiano y el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, gerente de su campaña en 2022. ¿Quiénes son los magistrados del CNE que votarán contra la campaña Petro? La ponencia para formular cargos contra la campaña del hoy presidente Gustavo Petro será votada por Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático y Benjamín Ortiz del Partido Liberal, quienes en reiteradas ocasiones han argumentado que existen pruebas suficientes de que en dicha campaña se sobrepasaron topes de gastos por 5 mil 355 millones de pesos, cerca de 1,3 millones de dólares. En ese sentido, ambos magistrados indican que como consecuencia de esta acción el CNE debe investigar a Ricardo Roa, presidente Ecopetrol y es gerente en la campaña presidencial de Gustavo Petro. De igual manera, entra Olga Velázquez, que es abogada especializada en derecho laboral y seguridad social de la Universidad Libre de Bogotá. Esta es una de las magistradas cercanas al gobierno nacional de Gustavo Petro. Otra de las magistradas que votarán y que están en línea del presidente es Fabiola Márquez, abogada de la Universidad Santo Tomás y especialista en derecho administrativo. De hecho, es reconocida por trabajar como contratista de la Secretaría del Gobierno durante la alcaldía de Petro y por ser delegada del Consejo Nacional Electoral para escrutinios generales en los departamentos del norte de Santander y Magdalena para las elecciones de Congreso y Presidencia de la República en 2018. Marixa Martínez Aristizábal, quien es la elegida por el partido en la U, es abogada de la Universidad Externado de Colombia y desde el 2010 hasta el 2022 hizo parte del Senado de la República, donde logró destacarse como primera vicepresidenta. De origen conservador también está Alfonso Campo Martínez, quien fue director de la Unidad Nacional de Protección durante el gobierno del expresidente Iván Duque, además fue presidente de la Federación Nacional de Personería de Colombia, Penalpén, fiscal de la Unidad de Activos y Extinción de Dominio y Personero de Valle de Upar. César Augusto Lourdes, cuota de cambio radical, fue representante de la Cámara por el Atlántico para el periodo 2018-2022, curul que logró obtener tercer fórmula de Arturo Char. Su carrera política empresarial ha estado ligada a diferentes gremios económicos más destacados del Atlántico, donde se incluye la Casa Char. El abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Cristian Ricardo Quiroz, también es especialista en Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia. Durante ocho años fue director jurídico del Partido Alianza Verde. Finalmente está Altus Alejandro Vaquero del Partido Liberal, abogado de la Universidad de Rosario y llegó al CNE como cuota del partido ya mencionado. ¡Gracias!